Y Germán Rosso Anís escribió su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el Partido Colombia Renaciente. En su intervención manifestó que en su administración acabaría con los despilfarros de los recursos en los próximos cuatro años. El abogado araucano Germán Rosso Anís escribió ante la Registraduría del Estado Civil de Arauca su candidatura a la Alcaldía del Municipio Capital por el Partido Colombia Renaciente. Con su esposa y sus familiares y un grupo de amigos llegaron hasta la Registraduría. Hemos iniciado el proceso de construcción de la nueva sociedad que los araucanos necesitamos. Hemos iniciado un proceso a partir de ahora de decirle a todos los araucanos que si es posible tener una propuesta decente, si es posible tener una propuesta que llegue a cada uno de los araucanos a unirnos, a unificar criterios para el desarrollo de la sociedad. No existe otro camino sino la unidad para los araucanos. No existe otro camino sino retomar la confianza que se ha perdido en los últimos años en los gobernantes. Nuestra tarea será llevar cada una de nuestras propuestas, cada una de nuestras actividades en pro del desarrollo de Arauca. La tarea incansablemente será llegar a cada uno de los rincones con el mensaje de Colombia Renaciente y de Germán Rosso y de cada uno de los concejales, candidatos al Consejo y candidatos a Juntas Administradas Locales, Asamblea, que le permita tener claridad de lo que debemos hacer en Arauca. Es el momento que necesitamos que de una u otra manera dejemos de dejar de hacer las prácticas clientelistas que nos tienen hoy agobiados. El candidato a la alcaldía de Arauca, Germán Rosso, invitó a los araucanos para que apoyen su propuesta política este 27 de octubre. Desde ya la invitación a cada uno de los araucanos que nos están viendo en estos momentos, acompáñennos, acompáñennos este 27 de octubre a salir adelante para que retomemos, para que renazca la confianza, para que renazca los sueños, para que renazca la ilusión, para que renazca la esperanza a través del partido Colombia Renaciente y de Germán Rosso en la propuesta de la alcaldía de Arauca. Es indispensable la complacencia de todos los araucanos, pero de la gente buena, de la gente trabajadora que tiene este departamento de Arauca. El líder político dio a conocer algunos ejes fundamentales de su programa de gobierno para el próximo cuatrenio. Los ejes fundamentales, nosotros trabajaremos incansablemente por reconstruir ciudadanía diferente. En ello nos enmarcaremos entonces en trabajar en los temas puntuales como tiene que ver con la educación. El rescate de una vez por todas de los criterios de ciudadanía, inteligencia colectiva, que le permita a los ciudadanos hacer posible que las tareas y trabajo que desarrollamos nosotros en Arauca se haga a través de la cultura ciudadana. Será uno de los ejes principales. La reconstrucción del tejido social de Arauca. Necesitamos sacar adelante los problemas de salud, de educación, reorganizar los temas puntuales de la migración en Arauca, retomar incansablemente con autoridad, con autoridad la seguridad de los araucanos. Arauca necesita una ciudad más segura. Sus habitantes deben sentirse que su alcalde les respalda y que les da con contundencia el estado seguro para el cual se ha hecho elegir. Por eso será una de nuestras tareas importantes. El retomo de la educación. Nosotros trabajaremos por traer la universidad pública en Arauca. Es una tarea indispensable como educador, como profesor, como padre de familia. Combatiremos abiertamente el microtráfico en Arauca. Combatiremos la inseguridad que está cesante en la ciudadanía. Es hora de que los araucanos empiecen a sentir que pueden progresar y para ello deben tener planes y estrategias diseñadas para que cada uno de los que decide iniciar el emprendimiento que lo fortaleceremos en nuestro gobierno. Según el líder político, en su administración se terminarán los despilfarros de los recursos. Aquí se acabarán los despilfarros de los recursos. Nosotros tenemos una tarea incesante con la buena administración de nuestro dinero, del dinero público. Y debe haber un rescate contundente de la ética de lo público. Que la gente en Arauca defienda sus intereses. Que no se sigan despilfarrando más los recursos y que den obras inconclusas en Arauca como viene ocurriendo en los últimos años. Por eso es la tarea que tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí luchando en esta contienda electoral. Por último manifestó que apoyará a José Facundo Castillo Cisnero a la gobernación de Arauca. El partido ha diseñado y ha presentado un coaval en cabeza del doctor José Facundo Castillo. Como militante de Colombia Renaciente nosotros acatamos las directrices que tiene nuestro partido. Y seguramente entonces en los próximos días entablaremos el diseño de la estrategia de trabajo de nuestro partido en pro de fortalecer cada uno de los candidatos que tenemos. Por eso quiero invitarlos a cada uno de los araucanos. Vengan y conozcan nuestro partido. Un partido decente. El partido Colombia Renaciente también escribió la lista al Consejo del Municipio de Arauca.